Ya no hay 20 pavos, que ahora son centavos, que me quiten el piercing, pa' trabajar en un banco. Lalo, la ley, el lola y lo leo, el bush moqueado, y el otro escondido, los canallas que me roban, los dineros del bolsillo, de cartera, de cartero, porón, pom, pom, porón, pom, pero. Tiempo extraño, tiempo raro, pa' la peña en este planeta, seguiremos luchando con nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro, pa' la peña en este planeta, seguiremos luchando con nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta. El triunfo manejado, por los hilos del mercado, que aquí nadie dice nada, que han vendido torpezao. Ni lo, ni ley, más flamenco bueno, Argentina por los suelos, allí nadie tiene sueldo, pero mira el presidente, se sube el 15%. Corralito, corral león, menuda crisis en el mundo entero. Tiempo extraño, tiempo raro, pa' la peña en este planeta, seguiremos luchando con nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro, pa' la peña en este planeta, seguiremos luchando con nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta. Decido no, no a la guerra, que la guerra es muy perra, y si nadie nos quiere echar cuenta, que mirar que la peña es la que revienta. Desde Madrid a París, desde Caí a Petit, la gente en las calles dice no, que no, no a la guerra, que la guerra es muy perra. Tiempo extraño, tiempo raro, pa' la peña en este planeta, seguiremos luchando con nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro, pa' la peña en este planeta, seguiremos luchando con nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro, pa' la peña en este planeta, seguiremos luchando con nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo extraño, tiempo raro, pa' la peña en este planeta, seguiremos luchando con nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro, pa' la peña en este planeta, seguiremos luchando con nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro, pa' la peña en este planeta, seguiremos luchando con nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta.